¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Vamos a ahorrar en su próximo Toyota nuevo durante el evento Ready, Set, Go en Toyota of North Charlotte. Celebra la nueva temporada de primavera tras el volante de un Toyota Corolla LE nuevo del 2021 por solo $99 al mes. Toyota Camry LE nuevo del 2021 por solo $129 al mes. Una nueva Toyota RAV4 del 2021 por solo $169 al mes. Una nueva Toyota Tacoma doble cabina del 2021 por solo $149 al mes. Una nueva Toyota Highlander L del 2021 por solo $229 al mes y mucho más. Llegó la primavera y con eso, su oportunidad de comenzar una nueva temporada con estilo. No se pierda nuestro evento Ready, Set, Go ahora en Toyota of North Charlotte en la salida 23 de la I-77 en Huntersville.